¡Kagashi! Ya les contaré los detalles. De momento, dejen que me ocupe de esto. ¿Papá? Naruto, ¿puedes dejarnos esto a nosotros e ir rumbo al sello de Madara? ¡Vamos! ¡Sasuke! ¿Te acuerdas de todas las misiones que completamos los cuatro? Como ninja médico, Rin hizo todo lo que pudo por protegerlos. Nunca quiso que ocurriera esto. Pero soy el responsable de lo ocurrido. Rin. Rin era la única luz que tenía. Después de perderla, mi visión del mundo cambió a pesar de mi Sharingan. No podía ver nada. Yo tampoco conozco la verdad. No sé cómo decirlo. Pero miré con todas mis fuerzas e intenté ver algo. Y con tu Sharingan y tus palabras, sentí que podía verlo. ¿Qué podías ver a Naruto? Pero, ¿por qué confías tanto en él? Porque tengo la certeza de que su fracaso no será peor que el tuyo. ¿Por qué? Porque cuando caiga, lo ayudaré. ¿Por qué querrías ayudarlo? Porque él no renunciará al mundo ni a sus sueños. Es de ese tipo de personas. ¿En este infierno realmente podría existir algo así? Si lo hubieras intentado, habrías podido verlo. Al fin y al cabo, tenemos los mismos ojos. Quizá cuando tienes amigos en quienes confiar, la esperanza... ... ... ... Gracias por ver el video.